qué tal amigos de mi canal nivel valdez urbex méxico les doy la bienvenida a un nuevo vídeo para todos ustedes el día de hoy tenemos un vídeo diferente este día es especial este día no va a ser de exploración urbex lugares abandonados y todo lo que pues ya todos ustedes saben que nosotros hacemos y bien amigos el día de hoy no vengo solo viene mi señora esposa silvia cacho para todos ustedes también saludan a por favor así es amigos viajamos aproximadamente nueve horas silvia nueve horas amigos imagínense nueve horas para poder estar en este emblemático lugar el desierto blanco yo así lo conozco como el desierto blanco tierra de dinosaurios nos encontramos en las pozas naturales de agua dulce de saltillo coahuila específicamente cuatro ciénagas pueblo pueblo mágico amigos y qué va a suceder este día amigos estamos a punto de apreciar un fenómeno natural de la tierra del mundo único yo creo que cada no sé cuántos años suceda este tipo de cosas pero el día de hoy estamos aproximadamente qué te parece si de algunos media hora una hora aproximadamente para que todo este lugar en el que estamos amigos todo este semidesierto oscurezca durante esta media hora tú serás testigo de lo que va a ocurrir de cómo todo se va a oscurecer es así de impresionante este magnífico fenómeno natural que nos tiene a todos impresionados sobre todo a la mayor parte de méxico que se concentró en lo que vienen 103 puntos estratégicos es mazatlán durango y torreón amigos nosotros nos decidimos venir hasta este lugar porque porque no habíamos venido aquí verdad mazatlán ya conozco durango también por eso nos concentramos en el desierto blanco amigos para ser testigos presenciales de este gran fenómeno que ya ya está sucediendo se empieza a oscurecer son aproximadamente las 10 y media de la mañana en méxico y estamos ya presenciando poco a poco como todo esto está comienza a oscurecer cuando llegamos había mucho sol y por eso tenemos este paraguas en este presente momento aproximadamente hace 20 minutos ya no cala el sol eso quiere decir que los rayos los rayos ultravioleta del sol pues están se están escondiendo amigos para presenciar esta maravilla este fenómeno natural de san luis potosí ok amigos pues esto esto ha iniciado el eclipse solar se está consumando amigos ya comenzó y al parecer ahorita que vi con con este lente aquí se aprecia se ve que apenas lleva tal vez el 15 por ciento como lo podemos ver aquí ok amigos pues al parecer ahí la llevamos ahí la llevamos espero espero con ansias que pues al menos se oscurezca una parte no completo pero pues que sí que sí se oscurezca algo después lo que fue el lugar que escogimos para pasar el eclipse 2024 bien amigos pues esto esto ya comenzó el eclipse solar está prácticamente en su 65 por ciento de capacidad para que todo esto en un momento más oscurezca oscurezca yo le calculo más o menos unos 15 minutos para que todo este lugar quede completamente oscuro y bien amigos ha llegado el momento de quedarnos totalmente a oscuras en este eclipse solar miren nada más lo impresionante lo impresionante las 12 del día y aquí aquí nos hemos quedado prácticamente a oscuras amigos increíble en verdad aquí está amigos lo hemos logrado estamos prácticamente a oscuras desde el estado de coahuila desde el estado de coahuila méxico desde el estado de coahuila méxico cuatro cienegas el eclipse solar ha llegado ya casi a su 95 por ciento y es así como nos hemos quedado prácticamente a oscuras amigos totalmente oscuras increíble valió la pena viajar prácticamente 10 horas de camino desde san luis potosí y poder apreciar en el desierto este fenómeno este fenómeno natural créanme que es algo algo espectacular jamás jamás olvidaremos lo que estamos viviendo en carne propia amigos el eclipse casi a su 97 por ciento está está lo estamos viviendo para todos ustedes amigos grabándoles desde el estado de coahuila méxico bien amigos pues aquí ya está pasando el eclipse ya va a aclarecer acabamos de presenciar este fenómeno en el que podría decir que prácticamente obscureció en su 98 por ciento faltó poquito para que esto estuviera completamente oscuro miren cómo regresa la luz increíble en verdad increíble lo que acabamos de ver es sorprendente amigos bien amigos yo me despido junto con mi esposa nosotros nos tenemos que ir a buscar otros lugares para poderlos llevárselos hasta toda su pantalla esto fue el eclipse solar 2024 una experiencia única increíble por primera vez que nos tocó presenciar lo en este impresionante desierto en este lugar créanme que fue algo espectacular comparte nuestro vídeo yo te deseo un feliz día desde el lugar en donde estés nosotros somos nivel valdez urbex méxico chao nos vemos en un nuevo vídeo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.